Tantos años sin oír tu voz Desde aquella tarde me partiste Aquí estoy esperando tu amor Prometiste que vas a volver Y hasta hoy no sé Nada de mí Pues aún yo guardo la esperanza De que un día tú Tú vuelvas a mí Y no me dejaré vencer Aquí te esperaré No importa cuánto tiempo pase más Yo aquí me quedaré Porque mi corazón Mi corazón me dice que Que tú Tú regresarás Prometiste que vas a volver Y hasta hoy no sé Nada de ti Pues aún yo guardo la esperanza Y hasta hoy no sé Desde que un día tú Tú vuelvas a mí Y no me dejaré vencer Yo aquí te esperaré No importa cuánto tiempo pase más Yo aquí me quedaré Porque mi corazón Mi corazón Mi corazón me dice que Que tú Tú regresarás Que tú regresarás Que tú regresarás Que tú regresarás Yo valería nada acá atrás Muchas gracias por los aplazos Bienvenidos todos paisanazos Estamos contentos de estar con ustedes Esta tarde noche De verdad gracias por Venir los paisanos Que son de Jalisco Que son de Guanajuato De Zacatecas Del Defe La gente de Guatemala El Salvador De Sinaloa Nuestros paisanazos De Michoacán Gracias por estar con nosotros Vamos a enviarnos Una cumbiecita Para gozar un poco Y vamos a ir por un tren De muchas canciones Que ustedes hicieron éxito Por acá En estas tierras De Santa Rosa Y alrededor En todos los monitores Gracias por acompañarnos Y vámonos Con más música Una cumbiecita ¿Qué les parece? Se va a bailar Hay gente de Jalisco Esta tarde Sí Gente de Zacatecas De Michoacán Eso chinga Sinaloa Sonora Hay gente De Oaxaca De Guanajuato San Luis Potosí ¿Qué les parece? ¡Viva México! ¡Eso! ¡Vámonos! 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 Todas a la batería, todos los conectores, por favor. Una canción que después grabaron muchas agrupaciones y artistas, pero que fue un éxito muy grande con los dinos, gracias a ustedes. Y con esta canción siempre me gusta brindar por las mujeres guapas. Un aplauso a todas las damas, caballeros. Y casualmente traemos un tequilita por aquí. A ver, pásame el ojito. Bien nomás. Con esta canción nos echamos un tequila. Empieza la canción y quiero oír un grito mexicano hasta Tijuana. Aunque ya me dijo el doctor que tenga cuidado con el tequila, ¿eh? Y tenga cuidado que si te avientas tres shots, empiezas a ver a las mujeres más guapas. ¿Cierto? Y que si te avientas otros tres, empiezas a ver a los compadres más guapos. Así que cuidadito, ¿eh? Cuidado. Bueno, contamos tres. Le tomo y empieza la canción y un grito, ¿ok? Ayúdate. A la una. Casi no los oí. A la una. A la una. A la una. Dice la gente que con el tiempo todo termina y que con el tiempo y otras caricias sana una herida. Dice que todo, cuando tenemos, un día se acaba. Que las ilusiones, como las nubes, van de pasada. Que ya no puedo olvidarte, que ya no puedo sacarte de mi triste corazón, mi triste corazón. Todas las noches de sueñar y todo el día se empeña en esperar un vez de a ver. ¡Hala, la cinta! ¡Hala, la cinta! Todas las noches de sueñar y todo el día se empeña en esperar un vez de a ver. A ver, cántenla toda. Todas con un premio. Dice la gente que con el tiempo todo termina ¡Eso, qué bonito! Que con el tiempo, saldría. Que con el tiempo, saldría. Y dice que todo, que las ilusiones, como las nubes, van de pasada. ¡Fuera, fuerte, fuerte! ¡Fuera, fuerte! Pero, ¿qué hiciste tú? ¡A ver! De que no puedo olvidarte, que ya no puedo arrañarte. De que no puedo olvidarte, que no puedo arrañarte. ¡Fuera, fuerte, fuerte, fuerte! Mi triste corazón. Todas las noches de sueñar y todo el día se empeña en esperar. Volverte a ver ¡Aplausos para ustedes! ¡Qué bonito cantan, hombre! ¡Aplausos! 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 Será mucho mejor Fácil es para ti Ya que tienes Otro amor El amor No pudo ser posible Que penetrara En ti Y mi ansiedad Ya que tienes Tener otro cariño Que lo que quieres Todo Te lo da ¿Listos? Mateu Arcorre Eres libre de ti Pero he querido un favor Y de nobles Y de no más de mí Olvidarnos tú y yo Quisiera mucho mejor Fácil es para ti Ya que tienes Ya que tienes Otro amor Muchas gracias Te agradezco Los momentos de felicidad Te deseo Buena suerte Porque no me verás ya jamás Muchas gracias Muchas gracias Te agradezco Los momentos de felicidad Te deseo Buena suerte Porque no me verás ya jamás 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 Buena suerte Nicaragua El Salvador Mi hermoso Guatemala Y donde está Mi hermoso México Bailemos Two Three Four Diz con Diz con Diz con Acércame al café Y escúchame Disculpa amor Cinco mil años fue Que te hice yo venir A que escuchara tu queja Estoy llorando por tu amor Estoy llorando No me interesan los demás Que están mirando No fue la única vida Que nos dejamos Pero en el mundo nuestro amor Está triunfando ¿Dónde están las mujeres esta tarde? Disculpa amor Si con engaños fue Que te hice yo venir A que escucharas mi queja listos Estoy llorando por tu amor Estoy llorando por tu amor No me interesan los demás Que están mirando Que están mirando Por orgullo y vanidad Que nos dejamos Pero en el mundo nuestro amor Está triunfando Estoy llorando por tu amor Gracias Gracias Del señor José Luis Peral Descartemos esto que dice One, two, three, four Me llamo a su amor Para decirme que te marchas Que ya no aguantas más Que ya estás adentro De verle cada día De compartir su cama De domingos de fútbol Metida en casa Me dices que el amor Igual que llega a pasar Y el trucho se marchó Por la ventana Y que encontró lugar En otra cama Y te has pintado La sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso Que te regaló Y aquel vestido Que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscador Me llamo Para decirme que te engañan Que ya de nuestro amor No queda nada Que se buscó otro unido Que abandonó tu casa Que te faltan caricias Que te faltan caricias Por las mañanas Y el trucho se marchó Por la ventana Por la ventana Buscador 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 Y que has pintado Y que has pintado Y que has tomado el bolso Que te regaló Y aquel vestido Que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Visualiza la calle Buscando amor Necesito una compañera Que me ame, que en verdad me quiera Que no tenga maldad Que su alma tenga humanidad Que me sepa querer Sin temor a perder Yo necesito una compañera Que me ame, que en verdad me quiera Que me ayude a vivir Y que nunca, nunca sepa mentir Que conozca el dolor Que valore el amor ¿Listos? ¿Por qué te has sentido tanto tanto? Yo no puedo detener mi canto No puedo callar mi soledad Todos unidos, vamos a ver La felicidad ¿Dónde está? Yo la quiero encontrar Porque ya sufrió tanto tanto Yo no puedo detener mi canto No puedo callar mi soledad A ver, ¿cuál es la gente? ¿Listos todos? No puedo detener mi canto 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 Yo necesito una compañera Que me ame, que en verdad me quiera Que me ayude a vivir Que nunca, nunca sepa mentir Que conozca el dolor Que valore el amor Todos juntos Porque ya he sufrido tanto tanto Yo no puedo detener mi canto No puedo callar mi soledad A ver, mi hermosa gente Todos juntos La felicidad ¿Dónde está? Yo la quiero encontrar ¿Dónde está? Yo la quiero encontrar Porque ya sufrió tanto tanto Yo no puedo detener mi canto No puedo callar mi soledad Una vez más Todos juntos Vamos a ver La felicidad ¿Dónde está? Yo la quiero encontrar Muchísimas gracias Visiten nuestras páginas En las redes sociales Bajo losfugitivos.oficial Ahí queremos saber de todos ustedes A ver, ¿qué dice ahí? Me van a tener que decir Porque no lo puedo leer No lo muevan No lo muevan A ver, dice ahí Saludos para Sandra, José, Guadalupe Están cumpliendo años 21 años de casados Felicidades a todos ellos Qué bonito 40 Felicidades a todos los cumpleaños Esta noche Claro que sí Ya se hizo de noche Eso ya podemos decir Que es Buenas noches Rogelio Seguimos adelante Del señor José Luis Perales Esta hermosa canción Dice ¿Y cómo? ¿Y cómo es el 1, 2, 3, 4? Mirándote a los ojos Juraría Que tienes algo nuevo Que contarle Empieza ya mujer No tengas miedo Quizá para mañana Sea tarde Quizá para mañana Sea tarde Listo es todo Y cómo es el 1, 3, 4, 5 Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, que me ha robado todo. Arréglate, mujer, se te hace tarde. Arréglate, y llévate el paraguas por si llueve. Te estaré esperando para amarte, y yo estaré celoso de perderte. Y abrígate, te sienta bien ese vestido gris. Sonríete, que no sospeche que has llorado. Y déjame, que vaya preparando mi equipaje. Perdóname, si te hago otra pregunta. ¿Y cómo es él? ¿Y en qué lugar se enamoró de ti? ¿Y de dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, que me ha robado todo. ¿Listos todos? ¿Listos todos? Y... Pues sí, el mar se enamoró de ti. ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, que me ha robado todo. ¡Pregúntale, pregúntale, pregúntale! ¡Pregúntale, pregúntale! ¿Cuánta tristeza traigo en mi corazón? Y es por ese amor que no quiso nada ¿Cuántas ganas me dan por derramar? El llanto de dolor, pero me aguanto ¡Todos juntitos! ¡Va a ti! Te traigo siempre mi pensamiento, pero en el tuyo no existo yo ¡Va a ti! 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 A ver, mi hermoso México Baridosa Todos te llaman pequeña flor Te traigo siempre mi pensamiento Pero en el tuyo no soy yo Baridosa Todos te llaman pequeña flor No me has herido mi sentimiento Has derrotado a mi corazón Comienza el día Pasó la noche Yo estoy tan solo Otra vez en nuestra cama Amor querido Corazón cansado Porque está con otro en este momento La mujer de amor Busco sus caricias Sus besos de placer Cuantos más recuerdos Más mis recelos Sin saber qué hacer ¿Quién soy yo sin ella? ¿Quién llora por ella? Si no yo ¿Quién muere de amor? Por ella Soy yo ¿Quién suena con ella? Si no yo ¿Quién sufre por ella? Ella es mi No yo Pero a quien ama Ella no Soy yo Busco sus caricias Sus besos de placer Cuantos más recuerdos Más mis recelos Sin saber qué hacer Sin saber qué hacer Todo ¿Quién soy yo sin ella? ¿Quién llora por ella? Si no yo ¿Quién vibra de amor? Por ella Soy yo ¿Quién sueña con ella? Si no yo ¿Quién sufre por ella? Si no yo Pero a quien ama Ella no Soy yo Música Lo más romántico de los cognitivos Para todas las parejitas que están aquí esta noche Abrácense y díganse al oído mi amor Es que te amo Cuando sientes el amor en ti Yo sé bien que estás pensando en mí Hoy no sé en ti Porque nadie me ama como tú Y me besa tanto como tú Me haces vivir Eres fuego que me hace vibrar Una lámpara en la oscuridad Eres luna cuando ya no hay sol Me haces feliz Tus palabras me hacen suspirar Yo te quiero cada día más Y te extraño cuando tú no estás Vamos Es que te amo Mi vida Cuando sientes el amor lo siento yo Vamos Es que te amo Mi vida Solo tú me haces feliz Con tu amor Qué bonito Qué bonito es el amor Es que te amo Mi vida Mi vida Cuando sientes el amor lo siento yo Es que te amo Mi vida Solo tú me haces feliz Con tu amor Es que te amo Mi vida Si te sientes triste Si te sientes triste Aquí estoy yo Es que te amo Mi vida Solo tú me haces feliz Con tu amor ¡Sobre la vida! Aguantamos el frío, ¿verdad? ¡Vámonos, hijo! Maquillaje a granel Usaba a diario Y vendía la piel A precio caro De las ocho a las diez En una esquina Era joven y fiel Era rosa y espina Y se llamaba José Nunca lo supe Nunca le pregunté Nunca dispuse de su tiempo Y supié Que era un mocoso Y tan solo le miré De pozo en pozo Dos bumbitos Y era un pajarillo De blancas alas De balcón en balcón De plaza en plaza Vendedora de amor Ofrecedora Para el mejor costón Que se acordará Cinco inviernos pasaron Y ahí se iba La misma hora de ayer La misma esquina Era joven y fiel Y ahí tenía La rosa de su piel Y más grande la espina Y sonreía Pasar De los pirones Bajo de aquel tarón Noche tras noche Veinte veces se la Llevaron presa Y cantó su canción Y era un pajarillo Tras de las rejas ¿Listos? Y era un pajarillo Vendedora de amor Comprecedora Pero el mejor costón De su jornada Otra vez Y era un pajarillo Y era un pajarillo Y era un pajarillo Vendedora de amor Vendedora de amor Ofrecedora Para el mejor postón De su jornada Un aplauso para ustedes Empaquen sus cosas Que nos vamos de gira Porque cantan re bonito Hacen unos coros bien chulos Así es de que se van de gira Con los fugitivos Prepárense que nos vamos A Centro, Sudamérica Y nos vamos por allá A Europa también Que ya viene la gira Listos todos Y mientras One, two, three, four Yo quiero escuchar Ese grito de todas las mujeres No me vayan a dejar abajo amigos Un grito de los hombres Un grito de mi hermoso México El diablo se metió en mi cuerpo Solo un ángel como tú Como tú no puedes sacar Me llama siempre por las noches Y se desespera Por ir a buscar El diablo se metió en mi cuerpo Desde aquel verano Que te vio bailar Y ya no me loco tranquilo Porque solo piensa Que te quiero amar Diablo, diablo, diablo No me trates así Diablo, diablo, diablo No te rías de mí Ella no me cree Que estás dentro de mí Y que tú no me pasa Que yo sea Mi diablo tiene un ritmo Que no puedo resistir Me acelera como una moto Y no me ha dejado de mí El diablo me propone cosas Que son difíciles de rechazar Me quieren meter en tu cuarto Y por la ventana La llave es tirar El diablo que habla en el oído Y hay otra vez Me vuelve a insistir Me quieren meter en tu cama Para que en las noches No puedas dormir ¿Qué? Ya, ya, ya No me trates así Diablo, diablo, diablo No te rías de mí Ella no me cree Que estás dentro de mí Y que tú no digas Aunque yo sea así Mi diablo tiene un ritmo locuro Que no puedo resistir Me acelera como una moto Y no me ha dejado de mí Diablo, diablo, diablo No me trates así Diablo, diablo, diablo No te rías de mí Ella no me cree Que estás dentro de mí Y que tú no digamos Hasta que yo sea así Diablo, diablo, diablo No me trates a mí Diablo, diablo, diablo No te rías Que tú me crees Que estás dentro de mí Y que tú me obligas Hasta que yo sea así De todo corazón Es muy bonito saber Y no solamente De que los fans de antes Sino que veo mucha juventud Y está cantando las canciones Es muy bonito saberlo Gracias de todo corazón La música de los fugitivos La música grupera en general La música romántica No tiene fecha de vencimiento Y bueno Flechazo dice ahí En serio, ¿se la saben? ¿Se saben la de flechazo? ¿Sí? A ver si tenemos tiempo muchachos Ya, vamos a ver Desde México Para el mundo entero Muchachos Yo sabía Que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Todos juntitos vamos ahí Y mi palabra es la ley Y mi palabra es la ley Ahora bailemos ¡Échale rico! Cuando yo recuerdo Que una vez La abandoné Hoy me pongo a pensar Y no sé qué hacer Para olvidar ¿Listos? Hoy yo no sé Todos Que vaya Su ausencia me mata Y yo No puedo volver Todos Cuéntame ¿Dónde yo te voy a dejar ¿Dónde le dejé? ¿Dónde la dejé? Nunca ver ¿Dónde la abandoné? Nunca ver ¿Dónde la vi llorar? Nunca ver Y no quise escuchar Nunca ver Cuando yo recuerdo Que una vez Lo que me engañó El dolor me hace ver que al dejarla yo tuve razón ¡Listos! ¡Oh, yo no sé qué se escuche! ¡Qué voy a hacer! Su ausencia me mata y yo no puedo volver ¡Todo! Cuéntame, ¿dónde yo la dejé? A ver, ¿dónde la van con él? A ver, ¿dónde la vi llorar? A ver, y no supe escuchar, fue nunca ver ¡Qué se escuche ese grito! A ver, Rogelio, ¿cómo se baila esto en la guitarra? Chris en la batería, Ángel en el bajo, el maestro de los teclados ¿Cómo se baila esto, Arón? ¡Échale, mijo! ¡Oh, yo no sé! ¡Vamos! ¡Qué voy a hacer! ¡Qué iré! Su ausencia me mata y yo no puedo volver ¡Ya me parece! ¡Esta vez! ¿Dónde yo la dejé? ¡Esta vez! ¿Dónde la abandoné? ¡Esta vez! ¿Dónde la vi llorar? ¡Esta vez! Y no quise escucharte nunca ver ¡Este amor apasionado! ¡Anda poco aportado! ¿Saben por qué? Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero se llegó el momento De perder De perder Tú tenías mucha razón Y hago caso Corazón ¡Hermoso México! Yo me vuelvo por volver Y volver Y volver Volver Todos juntos Volver A tu brazo Volver Llegaría hasta donde estés Y yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Que se escuche ese grito México ¡Volver! ¡Volver! Que hermoso público de todo corazón Es un honor, un placer Estar aquí esta noche Gracias a todos los chiquitines Gracias por traer a sus padres Esta tarde, esta hermosa noche Cantemos esta hermosa canción Del señor José Alfredo José Alfredo Pines Me cansé de rogarme de él Me cansé de decirle Oh, no sé De el amor Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Vuelva a decirme Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Me cansé de rogarme de él Me cansé de rogarme de él La miré y sentí que el cielo Se posó ante mis ojos La miré y en un segundo Y me perdí en su mirada En su mirada, en su cabello, en su sonrisa Y le entregué en un segundo el corazón toda mi vida Y me perdí Y me perdí Gostosamente en el misterio de sus labios Y en un segundo Me he enamorado Y es que el amor La atravesó La atravesó igual que a mí Este flecha sol La miré y sentí que el cielo Se posó Aten mis ojos La miré y en un segundo Fulal Y de estrellas En su rostro Me miró Y se ha encadenado A mi loco corazón Nunca vio ningún amor No supimos Qué pasó Dios me perdí En su mirada, en su cabello, en su sonrisa Y me entregué En un segundo el corazón toda mi vida Y me perdí Gostosamente en el misterio de sus labios Gostosamente en el misterio de sus labios Y me perdí Y en un segundo el corazón toda mi vida Y me perdí Y me perdí Y me perdí Gostosamente en el misterio de sus labios Y en un segundo Me he enamorado Y es que el amor La atravesó igual que a mí Este flechazo Y nos vamos a despedir con esta hermosa canción, muchachos Y nos vamos a despedir con esta hermosa canción El mundo fue El mundo fue solo de los dos Y para los dos Su hogar Unas nubes tendidas al sol En sus miradas, amor Hizo respuestas Y para su dolor Unas nubes tendidas al sol Unas nubes tendidas al sol Unas nubes tendidas al sol Y me perdí Y me perdí Y me perdí Y me perdí En el hospital En un banco al sol Se le puede ver Sonreír Consultando su viejo reloj Pensando en que ha de venir Aquel que se marchó Se llevó con él Su corazón Y no vendrá Él esperó en sus nubes al sol En ese momento de ayer Tal sólo fueron dos En ese momento de ayer Triunfó el amor Y los muchachos del barrio Le llamaban Y unos sentidos de brazos Y le dijeron Y ella gritó No señor Ya lo ven Yo no estoy Estuve loca ayer Pero fue por amor Una vez más One more time Y los muchachos del barrio Le llamaban Y unos hombres testigos De blanco Le dijeron Y ella gritó No señor Ya lo ven Yo no estoy loca No, no Estuve de un rango Pero fue por amor Fue por amor Fue por amor Con permiso Muchísimas gracias Queriendo los bendigas Somos La organización musical Más buscada del planeta Jaime Espinosa y los Pugitivos Más buscada del planeta ¡Más buscada del planeta! ¡Más buscada del planeta! Cuando ya pienses dejarte Déjame poco a poquito O si no vas a mandarme Corazón Corazóncito Cuando ya pienses dejarte Y nada quedas conmigo Me conformaré tan solo Con ser tu mejor amigo ¡Vamos juntitos! Si me abandonas Acuérdate tantito De quien te diera Y me dejaste el besito Y me dijiste Que nunca habías pesado Y entonces piensas Si me has que dejar Corazón Corazón ¡Viva México! ¡Échame, mijo! ¡Oh, yeah! Cuando ya pienses dejarte Por otro nuevo cariño Mis ojos van a llorarte Como si llorara un niño Cuando ya pienses dejarte Y nada quedas conmigo Me conformaré tan solo Me conformaré tan solo Con ser tu mejor amigo ¿Están listos? Si me abandonas Acuérdate tantito De quien te diera Y me dejaste el besito Corazón Y me dijiste Que nunca habías pesado Y entonces piensas Si me has que dejar Corazón Una vez más ¡One more time! Si me abandonas Acuérdate tantito De quien te diera Y me dejaste el besito Y me dijiste Que nunca habías pesado Y entonces piensas Si me has que dejar Corazón Corazón Sin dolor He visto En los ángeles de Perú Me jugaba con el viento De pronto Un sentimiento se apodera De mi mente Y eres tú El sol se ha levantado Por delante Y el mar está mirando Desde el sur Te vi conmigo Que el horizonte Está distante Como tú ¿Se la sabe? Corazón Llega dentro a mí Corazón 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 Llega dentro a mí Corazón De mi mente El horizonte Está distante Como tú Ahora sí Todos juntitos Vamos ahí Corazón ¿Qué le has hecho A mi corazón? Corazón Luna Luna llena Canción De amor La vida siempre Ha sido así Tú por tu lado Yo por ti Corazón Mágico Yeah El sol se ha levantado Por delante Y el mar está mirando De mi mente El horizonte Está distante Como tú A ver Mágico Corazón Que le has hecho A mi corazón 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 La vida siempre Ha sido así Tú por tu lado Yo por ti Corazón Otra vez Corazón Corazón Que le has hecho A mi corazón Corazón Luna llena Canción De amor La vida siempre Ha sido así Tú por tu lado Yo por ti Corazón Mágico La vida siempre Sigo así Tú por tu lado Yo por ti Corazón Mágico Yeah Con permiso Ahora sí Nos vamos a retirar Muchísimas gracias Que Dios nos explica A todos A todos A todos A todos A todos De cada uno De ustedes Yo no me despido Les digo Hasta pronto Somos la organización Musical Más buscada Del planeta Hay destinos En los Fugitivos Fuerte el aplauso Que Dios blir Amor D г